¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... ¿De quién? ¿Qué está haciendo este intruso aquí? ¡En mi propia casa, Pablo Lorenzo! ¿Qué estás haciendo aquí, Saúl? Mira, Lupito, voy a decir algo. Tú eres del canal de enfrente, o sea, eres de la competencia. Te voy a decir concretamente. A ver, ¿qué estás haciendo? Concretamente. Mira. ¿Qué miro? ¿Por qué tiraste tu platito donde te daba tu confleices? Porque está fresco. Estamos Regina, Saúl y yo, pura competencia aquí. Y es que... Muchachos, es que no nos quedamos con las ganas de la vez pasada de que rentamos un payaso. Bueno, ese payaso se rentó, pero no nos podía tocar. O sea, no nos podía tocar y nomás eran dos horas de payaso. Imagina, estoy acá yo. Yo soy la... Y pues nos salió más económico, ¿verdad? Pero pues ya vendimos un riñón de Saúl y pudimos juntar un poco más de dinero y contratamos un payaso. Pero nos dieron las sorpresas que podían venir dos payasos y estos payasos sí van a poder tocarnos. O sea, sí se va a poder tocar. Nosotros podemos defendernos con cualquier cosa o podemos encerrarnos y no salir. Pero estos payasos si miran a alguien sí nos van a poder tocar. Apoyen el video, muchachos. Dejen su like, suscríbanse y activen la campanita porque Saúl perdió un riñón para poder comprar esos payasos. Así es que, muchachos, está súper mega caro comprar payasos en la Deep Web. Y nos dijeron que podían llegar a la hora que ellos querían. O sea, aquí nos citaron a las 7 de la noche. Y ellos iban a llegar a la hora que ellos querían y iban a hacer lo que ellos quisieran. Así es que vamos a estar bien al pendiente. Oh, no. Se dice que nos están viendo de caray. Porque gritaron y dice... Así es que vamos a estar bien al pendiente, muchachos. Cualquier cosita, vamos a estar grabando cualquier cosa. Por si se bajan o algo, estar nosotros bien, bien al pendiente. Y bueno, pues ya, vamos con el video. Muchachos, ya estamos aquí esperando. Ya se está haciendo de noche. Ya no tardan en llegar. Lo malo, muchachos, es que va a empezar a llover. Está bien nubladito por acá. Y va a empezar a llover. Estamos súper mega ultra asustados, atemorizados de lo que vaya a pasar. Pero vamos a esperarnos aquí. Oigan, ¿qué es esto? Muchachos, no hemos entrado aquí. ¿Qué es esto? ¿Quién vino a comer aquí? ¿Quién vendría a comer aquí? Vamos a prender una velita. Sí, hay que prender una velita. ¿Para estar aquí? Mira, aquí tenemos todo, Saúl, ¿eh? ¡Saúl! ¿Pero qué es esto? ¿Iyan? 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 ¡Huyan! Mira. Ah, sí, huyan. ¿Esto está fresco? Se ha tocado. ¡Esto está fresco! Lo acaban de hacer. ¿Qué? No, es sangre fresca. ¿Qué se escuchó? Te juro que escuché algo. ¿Huyan? ¿Para dónde? ¿A quién? ¿No, que ibas a prender una vela? ¿Dónde vamos a sacar una vela? ¡Ah! ¿Tú fuiste, Saúl? Dime que fuiste tú, Menzo. Dime que fuiste tú. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué? No, bueno, aquí tenemos agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de huya? ¿Por qué está ahí? ¿Qué me puso? Estamos aquí esperando, muchachos, afuera. No se ve nada. Uy, ya está bien oscuro. ¿Ya está bien oscuro? Sí. Muchachos, en mi celular, bien, bien chido que se mira, se mira todo bien de día, pero ya está bien, ya se está poniendo muy oscuro, o sea, muy oscuro. Y nos dijeron que en cualquier momento, el problema aquí que nos dijeron que en cualquier momento llegaban. Puede ser que ya estén aquí, no van, no se estén viendo. Sí. ¿Y cuándo se van a ir? Hijo de su mecha, muchachos, va a ayudar. ¿Cuándo se van a ir? ¿Quiénes? Ellos. No sé, no nos dijeron cuándo. ¿Y si no se van? ¿No trajimos comida? No, hombre, muchachos, y está haciendo un chorro de frío. Bastante frío porque está lloviendo y está haciendo mucho frío. Y nosotros, yo no me traje suéter, nomás este menso que yo tampoco traje suéter. Yo tampoco traje suéter. Sí. Yo menso, o sea, no estaba menso. Tengo mucho frío. Está haciendo mucho frío, muchachos, porque está, está, va a llover y tengo muchísimo frío y estos mensos que no vienen. Oye, a lo mejor no me van a venir. Capaz, nomás nos están haciendo mensos. Nomás pagamos a lo menso, capaz. ¿Qué es eso? ¿No? No, no. ¿Qué es eso? No, no, es un señor. No, es un señor. Sí, porque había un señor ahí parado. ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ábrele! 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 Cierra, 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 cierra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches, no manches No, no, no Dime si eso no es Si, si es, obvio que es Saúl, ¿quieres tenerles algo, Saúl? A ver, si nos puede A ver si no nos puede tocar No, no manches ¿Por qué? No ¿Qué? No, no ¿Qué? Pues no, ¿cómo hacer eso? No, ¿qué? El que nos va a tocar Esta vez sí no vamos a poder tocar Esta vez sí ¿Pero por qué? Porque lo pagué más caro ¿Por qué agarramos? A ver, Lupe, podemos morir No, no es morir, Regina Tampoco exagere Ay, no sé con qué puedo Agarrar Bueno, ¿entonces podemos ir al hospital? ¿Se fue lo que pasó? No, ¿cómo se fue? ¡Aaah! ¡Métete! ¿Te puedes hacer algo? No, no están aquí Se fueron ¿Y cuántos son, Saúl? ¿No viste cuántos son? No, 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 no Acá está atrás ¿Tú hay armas? Ármate, armas No, cállate No, no Cállate, no traigo Yo nomás renté uno Pásate para acá Sí, van a romper la entrada Sí, van a romper la entrada Uy Porque éstas sí nos pueden tocar Porque éstas sí nos pueden tocar ¿Se fue? ¿Se fueron, Saúl? No, no, no ¿Tú eres la que nos vas a hacer daño? Hace para acá, Saúl ¿Cómo te llamas? ¿Qué está llena? No está nada la tijilla Ella está loca No, van a quebrar el vidrio No, van a quebrar el vidrio ¿Van a quebrar esto? No No manches Dios mío, se está más loca ¿Era mujer de la rígida? Sí ¿Qué fue, Saúl? ¿Puedo ser? Son dos, son dos Está la morra Y es, creo que es el mismo Y fue la otra vez ¿Tú lo viste? Sí, es el mismo Yo no lo alcancé a ver Yo nomás le vi la cara No, no creo Oye, no Más a quebrar Oye, no No, si quieren meterse, Saúl Dios mío Eso sí se quieren meter Regina, agarra algo Agarra algo Agarra algo Porque ellos sí se van a meter Agarra algo Agarren algo, eh Porque ellos sí se van a meter Agarra algo, Regina Cualquier cosa, Regina Tienes que pegar con lo que sea, eh Con lo que sea Saúl Saúl No los estés haciendo enojar, Saúl No, es que ellos Pues mira, hay que ir No, esa mona sí está bien loca Oye, ven acércate Estás grabando nada No, no, no Oye, estás 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 bien Oye, se puede hacer una extensión Para que nos salga el corazón No, 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 sí, es cierto No, es una extensión No, no hay nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Sangre ¿Qué es sangre? ¿Quién? Había un chorro de sangre Saúl Ven para acá Había un chorro de sangre en la puerta ¿Quién? ¿Quién se cortó? ¿Tú te cortaste? ¿Quién se cortó? No, no, no Ir parándole ¿Qué? A ver, chécame Pegándole ¿Con qué le estaba pegando? Ah, mi bolsicia Se cortó ¿Por qué con qué le estaba pegando a la puerta? Mucho chorro de sangre Bastante sangre ¿Qué es eso que está vacía? ¿Pero o qué? Ah, no, no Ven Oye Hay mucha sangre Hay mucha sangre ¿En serio? Llevámonos ¿Se las simbalea con el vidrio? Sí, porque con algo le estaba pegando al vidrio Llevámonos 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 ¿Qué está haciendo? ¿Me está viendo? ¿Qué está haciendo? ¡Se está acercando, se está acercando, se está acercando, se está acercando! Me acertó como muy despistada. ¡Sí, muy despistada para que no nos demos cuenta! ¿Qué? ¿Qué? Ya se fue. Se fueron para atrás. A ver si no nos quieren salir por acá, por atrás. ¡Ay, muchachos! Muchachos, lo que está... Lo que está cerrado en la puerta. ¿Qué están haciendo? Algo tiraron. Algo tiraron. Tiraron sin par la escalera. ¿Cuál escalera? Por arriba, imagina. ¿Por qué algo tiraron? Sí, sí, sí. ¿Para que sí? Escuchamos fuerte. ¿Para que se lleguen? No, no. ¿Estás jodido? Si nos metemos al carro... No, porque nosotros pagamos... ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A la puerta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, mami! ¿Qué? ¡Pero no me loco! ¿Qué estás sacando? ¡No! ¡Le va a abrir! ¡Le va a abrir! ¿Qué pasó? ¿Le pegaste? ¿Le pegaste? ¡No! ¿No? ¿Por qué le pegaste? No lo van a querer pegar ¿Le pegaste? ¿Le pegaste? ¡No! ¡No! No, están rompiendo el vidrio ¿Por qué le pegas? ¡Van a romperlo! ¡Van a romperlo! ¡Van a romperlo! ¡Vente! ¡Vente! ¡Van a sacar algo! ¡Van a hacer algo! ¡Van a hacer algo! ¡Van a hacer algo! ¿Qué quebraron? ¿Qué quebraron? ¡Mamá! ¡Tenemos que irnos! ¡Es en serio! ¡Tenemos que irnos ya! ¡Mírate atrás! ¡Están haciendo una lumbre! ¡Mira! 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 ¡Mira la lumbre muchachos! ¡Están haciendo la lumbre! ¡Mira! ¡Para que puede entrar y estrellar este vidrio! ¡Se me está acabando la fila! ¡Se está acabando la batería! ¡Apágala! ¡Apágala! ¡Están haciendo la lumbre atrás! ¿Qué sería? ¡Rumpieron un vidrio! ¡Sí! ¡Rumpieron! ¡Rumpieron un vidrio! ¿Cómo nos podemos salir? ¡No! ¡No nos vamos a salir, Saúl! ¡No nos podemos salir! ¿Cómo nos vamos a ir? ¡Mírala! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda afuera! ¡Me vas a apagar el vidrio que rompiste! ¡Sí te estoy hablando a ti! ¡Me vas a apagar el vidrio que rompiste! ¡Tú! ¡Me vas a apagar el vidrio! ¡Hazte la chistosa! ¡No te apagué para que me romperan los vidrios! ¡Hazte por acá! ¡Hazte por acá! ¡Anda acá! ¿Puedo un pie? ¡Es un pie que se me van a pegar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues para eso los pongo mamá! ¡Pero que peguen lo que ya haces! ¡¿Por qué pagaste para eso?! ¡Para que fuera más extremo según yo! ¡Pero ya me está dando muchísimo miedo! ¡Pero que van a llegar a eso! ¡Que los peguen! ¡Vente para allá! ¡Les voy a decir algo! ¡Les voy a decir algo! ¡Está llena de sangre! ¡Ella está llena de sangre! ¡Ella está llena de sangre! ¡No me gusta decir algo que te hicieron! ¡Se ha haber cortado con él! ¡Está diciendo algo! ¿Vas a grabar, Saúl? ¡Ah! Déjame, voy a cortar la grabación ¡Se van al canal de Saúl! ¡Se van al canal de Saúl! ¡ Taleza del Netflix! ¡Awes a grabar! ¡Ze van a fundación de la aشرcción! ¡Lost dream! ¡Suscríbete al canal de Saúl!